Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciano Fernández, soy coordinador de vinculación de la Universidad de la SAI, el Parque Innovación de la SAI, me dedico a la educación desde hace más de años. Vinculación es la posibilidad de tener fuentes de entendimiento y de colaboración entre instituciones, entre personas que les permitan lograr tener una conjunta y más fácil objetivos. Vinculación es la oportunidad que nos da la vida de poder encontrar en el otro, la capacidad de construir. Yo creo que es importante que se conozcan a sí mismos, sepan poder identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus capacidades, sus habilidades. Yo creo que todas las personas tenemos un valor crítico y una dignidad extraordinaria y es importante que a la edad de estudiantes universitarios puedan identificar cuáles son sus fortalezas, magnificarlas y cuando soñar, soñar mucho y trabajar en sus sueños. Gracias. 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 Gracias.